Y como te repito, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que miembros de lo que se llama Alianza Cívica o Unidad Nacional, como la quieran llamar, puedan participar. Pero el evento electoral debe de ser encabezado por partidos políticos en el ámbito de respetar el mandato constitucional. Los partidos políticos son el único vehículo para optar al poder. La Alianza Cívica y la Unidad no son partidos políticos, son movimientos. ¿Es posible que lo estaremos viendo participando en elecciones y solicitando personería jurídica? Bueno, yo creo que ellos han perdido un tiempo valiosísimo. Se han dedicado a pelearse entre ellos, a excluir, a no abrirse a oportunidades que se han dado en el ambiente político nicaragüense. Sí, yo lamento realmente que hayan sido en algunos momentos demasiado ortodoxos y muy despreciativos de la pluralidad para poder ir avanzando en la resolución a las crisis que nos agobian. No veo las personerías jurídicas que están pendientes de ser regresadas, deberían de ser emitidas nuevamente, por lo menos a noviembre de este año, a más tardar, conforme a lo que está mandatado en la ley. Pero yo no sé si ellos que hablan de que están organizados en todo el territorio nacional, a lo mejor pueden tener la capacidad de convertirse en partidos políticos. Pues, verdad, yo no le tengo temor a eso. Al fin y al cabo es la población la que decide. Bueno, el gobierno en momentos anteriores ha hecho unas determinadas concesiones que podrían aplicárselas si ellos quieran. Por ejemplo, el partido del reverendo Cerrato fue exonerado de hacer las 153 asambleas y le permitieron hacer únicamente, es decir, le redujeron el tiempo para poderle aceptar y luego entregar la personería jurídica. Creo que hay otra organización política que gozó de la misma facilidad del proceso electoral. Un proceso electoral que tiene que ser realmente más simple y esa es una de las reformas que debemos de buscar. Aquí la organización y la militancia partidaria para poder terminar con la corrupción de los partidos políticos es abrir la puerta a que las nuevas generaciones se comprometan a actuar en política con mayor responsabilidad y con el sentido de la ética que te dan los principios y los valores que cada persona puede aportar a una determinada organización. Con esto del tema electoral que se vuelve a la opinión pública, también regresa el tema de la unidad. Bueno, es que aquí quieren que la unidad, yo no sé qué tipo de unidad quieren, ¿verdad? Porque aquí ni en los matrimonios se puede permanecer unido por toda la vida. Tiene que haber una concertación de voluntades, debe de haber una alianza con fines muy bien definidos. Debería de estarse trabajando en un programa. Yo recuerdo que cuando la UNO elaboramos un programa de gobierno y elaboramos un programa de parlamentario, llevábamos las metas bien definidas. Nosotros cumplimos con todas las promesas que le hicimos a la población de Nicaragua en el año 90. No es cierto que dejamos algo pendiente. Hablo de lo que estábamos en la Asamblea, ¿no? Las leyes que nos comprometimos, el restablecimiento a las libertades públicas, la derogación al servicio militar, una serie de beneficios que nos habíamos comprometido y que se habían definido en 17 reformas constitucionales. Yo creo que en vez de estar perdiendo de que si ahora todos hablan del coronavirus, nadie quiere hablar del tema de la responsabilidad de sacar el país adelante en todos sus ámbitos. El ámbito de la salud es importante, pero yo necesito un cambio de gobierno para que el presupuesto en salud, para que el trabajo en educación pueda tener una dimensión totalmente diferente para un país que va a ser totalmente diferente a partir del próximo momento en que volvamos a salir masivamente a las calles. Tenemos que ver cómo se le va a responder a la población que posiblemente no va a poder volver a encontrar empleo de inmediato. Tenemos que responder las necesidades básicas de cienes, de miles de personas de nicaragüenses que van a quedar en el desempleo. Entonces son temas que deberíamos de estarlo hablando ya en mesas más amplias. Y no estar evadiendo las responsabilidades ciudadanas en base a estar señalando cómo ha venido proliferando el coronavirus. Tenemos que aprender a convivir con la pandemia. No vamos a poder estar todo el tiempo encuevados. No, no. Aquí hay que serle al mal tiempo buena cara, aprender a guardar las distancias que necesitamos guardar. Bueno, estamos aprendiendo a lavarnos las manos. Ojalá que el gobierno tenga la capacidad y pueda encontrar el dinero suficiente para que el agua no sea un artículo de lujo, sino que sea lo cotidiano necesario. En cualquier hogar, en cualquier barrio, en cualquier residencia, en cualquier rincón del país, el agua potable debe estar en cada hogar de cada ciudadano nicaragüense. Lo que a mí me aflige es que los que están en el juego, disque, de presentar un futuro diferente a Nicaragua, no lo están haciendo en base a algo concreto, sino que estamos como que fuéramos la lechera, el cuento y el sueño de la lechera. Con este cántaro de leche, voy a comprar tal cosa, se me quebró el cántaro y adiós mi flora. El 2021 está a la vuelta de la esquina. Ya estamos a seis meses de terminar este año. Y no sabemos cómo lo vamos a terminar ni cómo lo vamos a enfrentar. Así que yo creo que debemos asumir otro tipo de responsabilidad. Gracias.